Este es un flash informativo de ITV Canal 28. En horas de la mañana del miércoles 20 de noviembre quedó inaugurada la oficina de turismo Iriapú Turismo Guaraní en la terminal de Ómnibus. Mira, ellos le solicitaron a don Alejandro, a don Alejandro Arabal y sus socios le cedieron el lugar. Bueno, nosotros también de acá, de nuestro lugar, de mi lugar personalmente, le vamos a colaborar en todo lo que necesiten. Es importante el paso de turistas y en realidad es una vidriera para esta comunidad que va a poder mostrar su producto, ¿no? Sí, seguramente que sí. El lugar es estratégico, así que a ellos les va a venir muy bien. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21 a 30. ¡Suscríbete al canal!